Así es compañeros en Estudio Televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos al frente de las instalaciones del puesto de salud El Castillo. En el Salón Centro Vida de este mismo lugar se llevó a cabo una reunión entre la empresa social del Estado Barranco Bermeja, la Secretaría de Salud Distrital y ediles, habitantes y líderes sociales de este sector con el fin de que no se lleve a cabo el presunto cierre a los servicios de urgencia de este centro asistencial. Hablamos con los líderes que estuvieron precisamente en esta reunión y nos aseguraron que se encuentran inconformes por la no asistencia del alcalde distrital. Precisamente esperaban su presencia. Estaba patada esa reunión hoy con el señor alcalde que no vino, entonces bueno nos sentimos ahí defraudados porque nos incumplió, realmente nos incumplió a ese compromiso, pero escuchamos por respeto porque estamos abiertos al diálogo, a la concertación como líderes de este equipo gestor de la Comuna 4 y estamos dispuestos a seguir defendiendo a la República como es la S del Distrito de Barranca Bermeja, dentro de ello los centros de salud como es el Centro de Salud El Castillo. Con todo el respeto que merece el mandatario, pues él nos ha faltado el respeto porque llegó a una programación de asistir en el día de hoy y en el fondo no llegó, entonces nos faltó el respeto a todos los que estamos aquí presentes, al comité y a todos los líderes que estamos direccionando eso. Dialogamos con el secretario de Salud Distrital, Luis Fernando Castro, quien entregó excusas a la comunidad por la no asistencia del alcalde distrital debido a compromisos en su agenda. También habló de los temas que se tocaron en esta reunión y aseguró que no se cerrará el servicio en el puesto de salud El Castillo. Bueno, el día de hoy se tocaron temas importantes con los líderes de la Comuna 4 en donde la administración distrital en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Alfonso El Jás, ha dejado claro el compromiso de esta administración de fortalecer la empresa social del Estado, de garantizar que este servicio de urgencias del Centro de Salud El Castillo se fortalezca, se garantice y que el Centro de Salud El Castillo vaya innovando con nuevos servicios y fortaleciéndose. Bueno, yo excusé a nuestro alcalde, la agenda el día de hoy está compleja, él estuvo la semana pasada fuera de la ciudad teniendo compromiso, estuvo en el departamento del Casanare y regresó hasta el sábado. La agenda está corrida, tenemos esta semana compromisos en la ciudad de Bogotá en donde yo estaré con nuestro alcalde en el ministerio y la gerente de la ESE. Ante las declaraciones del secretario de Salud Distrital, quien aseguró que no se cerrará el servicio de urgencias en este puesto de salud, los líderes de esta comunidad aseguraron que estarán atentos a lo que pueda suceder y harán una constante veeduría para que no se cierre este servicio. Claro, nosotros vamos a seguir en pie de lucha aquí vigilantes sobre el Centro de Salud El Castillo y nosotros necesitamos que nos lo digan de palabra, porque las palabras hallan muy bien el viento. Nosotros queremos compromisos firmados con peso jurídico por parte del señor alcalde. Los líderes de la Comuna 4 de Barranca Bermeja aseguraron que estarán atentos a que se cumplan los acuerdos realizados en medio de esta reunión en donde se aseguró que se fortalecerá el servicio de urgencias de este puesto de salud, El Castillo. Esto es todo por el momento, compañeros. Informo para Enlace Noticias con la cámara de Eider Campo, Yajaira Porras.